Jesús de Nazaret, por ejemplo, es administrador justo porque sabe llevar de manera armónica todas las dimensiones de la vida. Qué rico seguir compartiendo con cada uno de ustedes la gracia y la dicha de compartir el Evangelio, de llegar hasta cada uno de sus hogares. Seguimos con el Evangelio de Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a uno a los deudores de su amo y dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, cien fanegadas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Cuando nos sintamos desanimados, tristes, cuando las cosas no nos salen como queremos. Una plegaria a ti, por quienes se levantaron hoy sin ganas de vivir. Danos tu bendición y ayúdanos a estar alegres. Pasa algo muy curioso, todos sabemos la actitud de este administrador. Pero les pregunto. Si ustedes fueran dueños del chuzo, del letrero, del negocio, si bien es de alabar la astucia o las herramientas que tiene este administrador injusto, usted viendo a esta persona actuar como actúa, usted lo contrataría. Usted le entregaría sus bienes para que él los administraran. Porque podríamos empezar a decir, ah, no, es que los hijos de la luz deberían ser más astutos. Si esa es la astucia que deberíamos de tener. Pues qué pena, pero esas son las dinámicas del mundo. No. Todos los movimientos políticos son el que saque mayor tajada. ¿No? Quien saque más beneficio. Usted como dueño de su negocio, viendo la actitud que ha tenido este administrador con su anterior jefe, contrataría una persona de estas. Las dinámicas del mundo son muy distintas a las dinámicas del reino de los cielos. Lo ha dicho ya Santa Teresa de Jesús. Los reinos de este mundo se sostienen sobre palitos de romero. Es decir, es lo más frágil que puede existir. En cambio el reino, todo lo contrario, pues su apuesta es por la verdad. Y una verdad que respira. Una verdad que no tiene cómo negociarse. Porque es Jesús el Señor. Entonces, podríamos hablar de muchas cosas a propósito del administrador imperfecto. Porque la justicia, en términos bíblicos, habla de perfección. No es perfecto. Él busca la manera de poder salir libre de todo esto. ¿Qué administrador bueno le pregunta a sus deudores? Oiga, ¿cuánto es que me debe usted? ¿Qué clase de administrador es ese? Ni siquiera llevaba la cuenta real de sus deudores. Mira hacia adentro. ¿Qué clase de administrador es usted? Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. La vida humana consiste en una cantidad de elementos que hacen parte de cada una de las dimensiones de la vida humana. Uno no está fracturado. Uno dice, hoy voy a vivir desde mi dimensión psicológica. No está dejando a un lado la afectiva, la académica. No. Un compendio de cosas. Vivimos de manera integral. Entre esas es la vida en el espíritu. Nuestra dimensión espiritual. Por eso, el equilibrio de todas las dimensiones es la apuesta más sana que cada uno de nosotros podría llegar a ser, tener. Pero la real apuesta o la vida divina consiste en la auténtica administración de cada una de las dimensiones de mi vida. ¿Cómo administro yo mi vida afectiva? ¿Cómo administro mi vida académica, mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida psicológica, mi vida espiritual? ¿Qué clase de administración le estoy dando? Jesús de Nazaret, por ejemplo, es administrador justo porque sabe llevar de manera armónica todas las dimensiones de la vida humana. No solamente la sabe llevar él. Ocasiona que los demás lleven una vida armónica. Eso es participar de la vida divina. Vivir divinamente. Que es el proyecto de vida que todos tenemos. Nos hacíamos una pregunta. ¿Qué clase de administradores somos? ¿Usted sabe administrar su casa? ¿Usted sabe administrar su familia? ¿Usted sabe administrar su economía, su plata? ¿Usted sabe administrar su vida psicológica? Es una pregunta que todos estamos obligados a hacer. Si no sabes administrarla, déjate ayudar. Que hay infinidad de herramientas. Sea astuto para el bien. No seas astuto para el mal. Hoy es un día muy especial para los carmelitas. Y es que celebramos hoy la presencia de Santa Isabel de la Trinidad. Yo los invito a que lean sus textos, a que lo busquen. Sus poemas, sus meditaciones, sus retiros. Es una mujer fascinante. Por eso vamos aprovechando su presencia. Vamos a orar por toda la vida contemplativa. Por esas mujeres que se entregan diariamente en el silencio y en el anonimato. Todos conocemos o tenemos referencia de este estilo de vida. Para muchos es un tabú. Para otros es un ejercicio mucho más natural. Para otros parecería entonces incluso una vida muy extraña que un grupo de mujeres vaya a encerrarse en un monasterio. Por eso pedimos la bendición que viene de lo alto rogándole a Dios que esa vida trinitaria que habita en nosotros nos dé la capacidad de revestirnos de esa vida divina en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la gracia y la dicha de seguirnos acompañando en este momento, en este día, leyendo el Evangelio, degustándolo para seguirlo encarnando en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. Amén. Amén.